Nos encontramos aquí con Picaíno High Definition, un actor, un comediante, un cineasta. Picaíno, un placer para mí tenerte en este primer Robert Junior Show Internacional. Gracias mi hijo, el placer es mío poder ser de la primera figura que aparece en este programa. Me gusta mucho este personaje tuyo, pintoresco, de la República Dominicana. ¿En quién te inspiraste? ¿En quién? Este personaje fue creado a través de una investigación durante unos 20 años. ¿Cómo? Claro, nosotros tenemos con este personaje 20 años y hace, desde que estábamos chiquitos veíamos que hacían personajes de comedia, campesina, pero el trafalario, sucio, roto. Decíamos, pero es que no siempre es así, el campesino también sale limpio para hacer diligencia en la ciudad. Cuando va a sacar el documento, cuando va a declarar un hijo, cuando va para el médico. Entonces, ya nosotros tenemos con este personaje 20 años. Bueno, Picaíno tiene trayectoria en el cine y en la televisión dominicana. Picaíno ya tiene lo que se llama su ventana en el Pachá. El rancho al diente. El domingo con el Pachá. El rancho al diente de Picaíno con Domingo y el Pachá y de aquí para allá con el Pachá. Me gusta esa sesión tuya en el rancho de Picaíno. Gracias. También, yo quiero que me hables rapidito de tu película, de tu proyecto. Estamos retomando la película, que la habíamos frenado porque teníamos unos inversionistas que estaban terminando de hacer unas negociaciones. Pero ahora la retomamos y posiblemente estemos con la película ya entre enero y febrero rodando. Picaíno es sueltudo. Yo adicione en tu película. Usted está en la lista, aquí tiene. Ya lo saben, Picaíno es sueltudo. Búscalo en Facebook, YouTube. Picaíno High Definition. Un actor, un comediante, un guionista. Dale. Robert Jr. Show, lleva a todos a molitos. ¡No me da un caos! 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 ¡No me da un caos!